Gary Lowe, que es uno de los grandes, grandes artistas de la música en este momento. Hombre que pone éxitos en las discotecas. La gente joven, vamos. La gente joven se vuelve loco con este muchacho que está ahí, que acaba de llegar. No entiende nada de lo que está pasando aquí. No. No entiende nada, solo habla inglés. Gary Lowe se llama, está en España solamente. Ha venido a cantar para todos ustedes. A ver si les gusta a ustedes y a vosotras. Adiós. No entiende nada. 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 ¡Gracias! 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 Gary Lowe, ¿recuerdan sus canciones? Por lo menos la primera de ellas ha sido un éxito enorme y la segunda lleva todo el camino de serlo también. Gary Lowe se llama.